Niña pequeña no está bien Tienes fiebre, mami lo sabe Descansa niña, yo te cuidaré Que te mejores, lo aseguré Niña pequeña no está bien Tienes catarro, mami lo sabe Descansa niña, yo te cuidaré Que te mejores, lo aseguré Niña pequeña no está bien Estás tosiendo, mami lo sabe Descansa niña, yo te cuidaré Que te mejores, lo aseguré Niña pequeña no está bien Tienes un resfriado, mami lo sabe Descansa niña, yo te cuidaré Que te mejores, lo aseguré Que te mejores, lo aseguré Dientes, dientes, hay que lavar los dientes No, 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 no me quiero lavar los dientes Por favor, por favor, es bueno para ti No, 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 no me gusta No, 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 no Hay que tomar el baño No, no, no No quiero tomar el baño Por favor, por favor Es bueno para ti No, no, no No me gusta No ¡Wow! ¿Ves? Oh, yes Telefón, te toma el baño Uno, dos, tres Casi listo ¿Ves? No, no, no Es que yo me voy a bañar La, la, la Me encanta Pijama, pijama Hay que ponerse pijama No, no, no No quiero ponerme pijama Por favor, por favor Es bueno para ti No, no, no No me gusta No 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 Ves Ves ¡Wow! Esta pijama Un, dos, tres Casi listo ¡Sí! Ves No, no, no Yo me la pongo así Suave, suave, suave Canta Canta ¡Oh! Cama, cama Hay que ir a la cama No, no, no No quiero ir a la cama Por favor, por favor Es bueno para ti No, no, no No me gusta ¡No! Ves, ves Ratones Oh, yeah Un, dos, tres Es cómoda Como ves No, no, no No, no, no Es mía Voy por aquí Cómoda, cómoda, cómoda Canta Canta Sí Cuento, cuento Hay que leer el cuento No, no, no No quiero leer el cuento Por favor, por favor Es bueno para ti No, no, no No quiero ¡No! Ves Oh, yeah Te dile también Un, dos, tres Canta 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 No, no, no Es mía Voy a leerlo así ¡Bien, bien, bien! ¡Me da Casi! ¡Hey! 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 ¡Oóó! Así es como nos lavamos los dientes Por las mañanas Lavamos, lavamos, lavamos Por las mañanas Así es como nos lavamos la cara Lavamos la cara, lavamos la cara Así es como nos lavamos la cara Por las mañanas Lavamos, lavamos, lavamos Lavamos, lavamos, lavamos Por las mañanas Así es como nos peinamos el pelo Peinamos el pelo, peinamos el pelo Así es como nos peinamos el pelo por las mañanas Peinamos, 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 peinamos Peinamos, peinamos por las mañanas Así es como nos ponemos la ropa Ponemos la ropa, ponemos la ropa Así es como nos ponemos la ropa por las mañanas Ponemos, 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 ponemos por las mañanas Así comemos el desayuno, el desayuno, el desayuno Así comemos el desayuno por las mañanas Comemos, 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 comemos por las mañanas Así jugamos con los juguetes, con los juguetes, con los juguetes Así jugamos con los juguetes por las mañanas ¡Gracias!